Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro, del curso Economía, en esta aula virtual del ciclo ordinario 2019-2. Así que empezaremos con la semana número 10, la teoría primero y luego sus preguntas. Así que adelante. Bueno chicos, eso es todo respecto a la teoría, así que pasamos rápidamente a las preguntas. Pregunta número 1. Las enfermeras del Ministerio de Salud, Minsa, suspendieron, espacio, nacional indefinida que acataban desde el pasado 28 de noviembre, tras llegar a un acuerdo con funcionarios de dicho sector. Entre las condiciones laborales que se lograron, están en el nombramiento. La opción A, paro. B, boicot. C, el sabotaje de la huelga. Ahora, si dicen que suspendieron, ¿no? Indefinido, recuerden que el paro, ¿ya? El paro es por 24, 48 hasta 72 horas. Entonces el paro es hasta 3 días, ¿no es cierto? El boicot se da cuando los trabajadores dañan la buena imagen, por ejemplo, de la empresa para boicotear la venta o la imagen de la empresa frente a los consumidores. O al tratar de no consumir ciertos productos para también dañar la imagen de la empresa. El sabotaje, como ya sabemos, el sabotaje lo que viene a hacer es dañar o perjudicar la maquinaria o el inmueble o la fábrica de la empresa con la cual tienes estos problemas en el sindicato, ¿no? Y la huelga es esa paralización o suspensión de las actividades de manera indefinida. Por tanto, la respuesta está en la de huelga. Porque en la respuesta está de que habla de que suspendieron la huelga nacional indefinida. Cuando suspenden sus labores, de manera indefinida estamos hablando de huelga, no de paro. Dos. La selección femenina de fútbol de Estados Unidos presentó el viernes una demanda contra la Federación Estadounidense de este deporte, la USSF, por discriminación. Las 28 integrantes de la escuelta femenina quienes firmaron demanda, todas ellas exigen espacio y que los jugadores del plantel masculino, todas exigen similares condiciones reglamentarias, dos, igualdad salarial, mismas condiciones laborales, iguales condiciones legales. Si estamos hablando del tema de esta semana, la semana 10, tiene que ver con el capital humano, el salario y todo eso, entonces está enmarcado en esta exigencia que piden a la Federación Estadounidense por Discriminación, las mujeres, no es porque exigen similares condiciones reglamentarias, no, que los jugadores del plantel femenino. Las reglas son iguales, sea mujer o sea hombre, entonces esta opción no es. Igualdad salarial, si pues los hombres ganan mucho más, que los jugadores hombres ganan mucho más que las jugadoras mujeres, esto está bien. Mismas condiciones laborales, no son igual las condiciones laborales de una atleta o en este caso una futbolista femenina que una masculina, esto está bien. Iguales condiciones legales, las condiciones legales tanto para el hombre como para la mujer son iguales, entonces la respuesta es la D. Tres, en la actualidad las empresas viven un proceso de transformación digital, es por eso que se debe reentrenar el capital humano para que el impacto de la tecnología sea óptimo. Las principales competencias que los trabajadores deben enfocarse son A. Aprender y desaprender B. Aprender, desaprender, aprender C. Desaprender, aprender D. Aprender, aprender, aprender Entonces, de estas opciones, tenemos que optimizar la tecnología en enfocar lo siguiente, no es aprender para desaprender, yo no aprendo para dejar de aprender o olvidar lo que había aprendido, tampoco olvido para aprender, no se trata de eso, tampoco es todo aprender a aprender. O sea, cuando hablamos de la optimización de la tecnología es aprender, olvidar lo aprendido para volver a aprender una nueva tecnología y optimizar así el uso de la tecnología. Esta es la mejor combinación en la cual debe enfocarse la optimización de la tecnología, tal cual como hemos visto en teoría. La respuesta es la B. 4. En la actualidad millones de venezolanos reciben un dólar por concepto de pago quincenal de sueldos y pensiones. Este hecho es la confirmación de una crisis sin precedentes que ha rebajado el salario mínimo mensual a 2 dólares y que tiene a la mayoría de ciudadanos en la miseria. El factor principal para este salario es A. La negociación, B. El costo de vida, C. Situación política, C. De la productividad. La respuesta es la C. ¿Pero por qué? Obviamente no hay una negociación, o sea, la negociación es entre dos elementos. Puede ser el Estado con un grupo gremial o con los ciudadanos, que no habla de eso acá. El costo de vida no es 2 dólares. La gente no vive con 2 dólares, eso no es real. El costo de vida debe, recuerden como concepto, de alcanzarme para que yo y mi familia viva. Y eso no pasa en Venezuela. La productividad tampoco genera 2 dólares de salario, eso tampoco es. Lo que genera este factor es la situación política reinante en Venezuela, donde hay un dictador que entorpece todo el accionar económico en ese país. La respuesta es la C. La empresa Roplay y el sindicato único Roplay Perú deben llegar a un acuerdo en el pliego de reclamos que discuten desde hace un año para mejorar las condiciones salariales y laborales de los 5.000 trabajadores. Según los dirigentes sindicales, las transnacionales se rígan a reconocer el pliego de reclamos que incluye 1. El pago de horas extra, 2. Comisiones por venta, 3. Pagos familiares, 4. Pago doble por feriados. Entonces, ¿qué no se reconoce hoy en algunas empresas transnacionales a los trabajadores? No reconoce sus beneficios sociales. ¿Cuáles son? El pago de horas extra, no lo reconoce. Esto sí debería ser incluido, tiene que ser incluido en el pliego de reclamos, obviamente. Sí. Las comisiones de venta. Si tú estás vendiendo y eres vendedor, debes recibir una comisión. Pago de los familiares, no, eso no tiene nada que ver con tu trabajo, así que no es una opción. Y el pago doble por feriados. Si trabajas en feriados, debería recibirse un ley, el doble. Entonces, la respuesta es la D. Seis. En el Ministerio de Trabajo, los empleadores y trabajadores, sobre la base de una fórmula acordada en el 2007, se establecieron que el aumento de la remuneración mínima vital tiene que depender de la L. 1. Inflación proyectada. 2. Negociación colectiva. 3. Variación de la productividad. Y 4. Tipo de cambio dólar. Entonces, veremos. El Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, los empleadores y trabajadores, para la base de una fórmula acordada en el 2007, se estableció un aumento de la remuneración mínima vital. Y esto depende de, primero, para hablar de un aumento en la remuneración mínima vital, tienes que ver el tema de la inflación. Tu salario aumentará si la inflación proyectada aumenta. Tiene que ver eso con la negociación colectiva, el aumento de la remuneración mínima vital. No. La variación de la productividad. Tiene que ver con la variación de la productividad o el tiempo de cambio dólar. El tiempo de cambio dólar no tiene nada que ver. Tiene que ver con la variación de la productividad. O sea, si aumenta la productividad, aumenta también ya la remuneración. Si baja la productividad, no hay un aumento en la remuneración. Entonces, son puntos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de establecer un aumento de la remuneración mínima vital. La inflación y la variación de la productividad. Lo cual nos lleva a la respuesta B. ¿Por qué no negocio colectiva? Bueno, el salario mínimo vital no tiene que ver con una negociación, sino tiene que ver con la inflación y la productividad. Estos dos elementos son básicos a la hora de ver los salarios mínimos legales o vitales. 7. Los especialistas internacionales consideran que para que el Perú aumente su actual ritmo de crecimiento y desarrollo económico y social es esencial que invierta en 1. Diversificación productiva 2. La educación 3. Capital humano y 4. Tecnología El Perú debe invertir en el crecimiento y desarrollo económico y social esencial para que invierta en No debe invertir en el tema de, para generar mayor crecimiento y desarrollo, debe invertir en diversificación productiva. No, no es una respuesta en la educación, el capital humano y la tecnología. La respuesta es la C. ¿Por qué dicen los especialistas que para que el Perú aumente el crecimiento y desarrollo, lo que es, tiene que invertir, no hay diversión productiva, ¿no? Eso puede ser un complemento, pero no necesariamente en producir bastantes cosas para vender, eso no necesariamente da un buen resultado. Sí se tiene que invertir en educación, sí en capital humano, en desarrollo, en capacitación, etcétera, y en nueva tecnología, lo cual nos va a generar y son elementos del crecimiento y del desarrollo. Educación, capital humano y tecnología. La respuesta es la C. 8. El ministro de Economía considera que no es conveniente subir la remuneración mínima vital en este momento, porque hay distintas razones, pero básicamente la RMB en el Perú es bastante alta y cerca de la mitad de la población recibe un ingreso menor de RMB debido a, 1. La informalidad, 2. El empleo precario, 3. Los sobrecostos, 4. El seguro social. Entonces, según esta pregunta, la número 8, ¿qué tiene que ver, o sea, el ministerio de Economía dice que no considera conveniente subir la remuneración mínima vital? Porque hay bastantes razones, ¿ya?, por la cual el ingreso es menor a la remuneración mínima vital. Lo que dice la 8 es que este ministerio considera que no es conveniente subir en este momento la remuneración mínima vital. Bueno, una de estas razones, dice, pero básicamente la remuneración mínima vital es bastante alta, dice la mínima vital, y cerca de la mitad de la población recibe ingresos menores de la RMB. ¿Por qué recibes menores ingresos de la remuneración mínima vital? Una es por la informalidad. Tú recibes menos dinero porque no pagas impuestos, no eres formal, no pagas de una niña, así que es la informalidad. Dos, el empleo precario. ¿Cómo es eso del empleo precario? Una de las razones para que aumente la remuneración mínima vital es que el empleo sea precario, es decir, salud. Lo que quiere decir es que esta población, ¿ya?, que no recibe el salario mínimo vital, lo que pasa es que no tiene un empleo formal. Y como no tiene un empleo formal, no está en planilla, obviamente su ingreso es mucho menor a esta remuneración mínima vital. Y tres, los sobrecostos. ¿Por qué los sobrecostos aumentan la remuneración? ¿Por qué el Ministerio de Economía dice que no es conveniente esta, aumenta la remuneración? Porque los sobrecostos genera algo al precio, recuerden. Precio es igual a costo más ganancia, ¿sí? Ahora, hay mucha informalidad y empleo precario, eso es lo que hay mucho en la actualidad. Pero los sobrecostos no genera un aumento de la remuneración mínima vital. ¿Por qué? Si sobrecostos más bien disminuye, entonces no es una opción. El seguro social, el seguro social genera un aumento de la remuneración mínima vital, no, más bien una disminución. Entonces, la respuesta es la C, la 1 y la 2. Entonces, hay que entender esta pregunta donde dice que el Ministerio, dice que considera que en este momento no debe aumentarse la remuneración mínima vital. porque, básicamente, esta es muy alta, la remuneración mínima vital es muy alta, y que la mitad de la población recibe un ingreso menor a la RMB, o sea, gana menos el salario mínimo, la remuneración mínima vital, por la informalidad, porque la informalidad genera precios más bajos, porque no paga ningún impuesto ni nada, y el empleo precario. En cambio, no tiene que ver con el sobrecosto, porque no aumenta esa remuneración mínima vital, ni tampoco el seguro social, así que la respuesta es la C. 9. Cada año, 400.000 jóvenes culminan a la secundaria, pero solamente el 4.6 pertenecientes a familias de bajos recursos podrán continuar estudiando, mientras que el 94.6 restante, según la encuesta nacional de hogares, ENAO, se dedicará a 1. Conseguirá un empleo informal, no estudiará, no trabajará, 4. Conseguirá un empleo formal. Entonces, haciendo, viendo esto, que los jóvenes no trabajan ni estudiarán, y con la justa se encontrarán, dice un empleo informal. Sí, pues, el problema según esta encuesta, según lo que arroja esta encuesta, es que conseguirá un empleo informal, claro. Si de esos 400.000 jóvenes que culminan en secundaria, ya solamente el 4.6 pertenecen a familias de bajos recursos, y se podría continuar estudiando, mientras que el 94.6 restante, según la encuesta, se dedicará a un término de colegio, ¿a qué me dedicaré? a un empleo informal, ¿a qué me dedicaré? A no estudiará, no trabajará, y obviamente, el 4.6 puede conseguir un empleo formal. La respuesta es la de 1, 2 y 3. Una vez que termine el colegio, estas personas conseguirán un empleo normal, no estudiará, ya también es un elemento, y no trabajará. O sea, es una persona que no conseguirá un empleo formal. ¿Y por qué no consigue un empleo formal? Recuerden que el empleo formal son de pocos, y son para personas que están mayor preparadas, no es como esta encuesta nacional de hogares. Muy bien, la respuesta sería la de, donde es 1, esos jóvenes conseguirán un empleo informal, 2, no estudiarán más, y 3, 3, no trabajará, y 4, conseguirá un empleo formal. Cosa que no es cierto. En este caso, no necesariamente, y no se dice por ningún lado, que conseguirá un empleo formal. Por eso, la respuesta es la de. Muy bien, chicos, terminamos la semana número 10, la teoría y las preguntas, así que los espero en las siguientes clases para hablar más de economía en este ciclo ordinario 2019-2 virtual. Así que hasta luego.